Hola muchachos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien y disfrutando de las grandes bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seguimos con esta bella labor de estar compartiendo melodías que exalten y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Para hoy quiero compartir con ustedes un tema que titula Por el camino del evangelio. Tiene un aire a una rumbita española. Quiero que lo puedan aprender. Voy a compartir con ustedes los acordes y espero que sea de grande bendición para todos. Si el Señor lo permite estaremos en una próxima oportunidad con otro nuevo tutorial. Les rogamos sus oraciones. Para este tema tenemos el transportador en el segundo traste. Vamos a tocar este tema por un Si menor. Vamos a transportar la guitarra al segundo traste y vamos a hacer un La menor. También tenemos un Re menor. También tenemos un Sol mayor. Tenemos un Fa sostenido mayor. Tenemos un Fa mayor y tenemos un Mi mayor. Vamos también en algún momento a hacer este Mi mayor y vamos a hacer un Fa sostenido de esta manera. Simplemente subimos este Mi corremos todas las notas a los siguientes trastes y hacemos este Fa sostenido. No olviden que el transportador está en el segundo traste. También les dejo un arreglito ahí en la guitarra un punterito. Espero que sea agradable para ustedes y que lo puedan aprender. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Por el camino del Evangelio voy cantando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí en la guitarra un arreglito ahí en la guitarra de la guitarra de la guitarra de la guitarra Nunca creí predicar a Jesús Cristo. Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Señor, con mi vida que voy diré que soy. Soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios, Señor Dame fuerza para seguir, Señor En tu mano mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y ya fui del temor ¡Oh, oh, oh, oh! No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy, Señor Donde quiera que voy diré que soy Soy cristiano igual que tú, no me avergüenzo, no No me avergüenzo, no Porque es poder de Dios, Señor Dame fuerza para seguir, Señor En tu mano mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y ya fui del temor Oh, 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 oh No me avergüenzo, no me avergüenzo Gracias por ver el video.